Comisionistas y testaferros que siguen este pleno por streaming, ¿ustedes son conscientes de que cada vez más madrileños tienen dificultades para diferenciar el comportamiento de una organización mafiosa del de su gobierno regional? Lo digo porque este tipo de organizaciones se suelen repartir las esquinas y el territorio y ustedes están empezando a repartir los mercados. A unos les toca, al clan de los Ayuso les toca el mercado de la sanidad y al clan Aguirre Aznar les toca el mercado de la vivienda. Y así en sanidad hemos visto cómo aterrizaba Quirón, el todopoderoso Quirón, que factura más de mil millones de euros al año a la Comunidad de Madrid, en el año 22, por ejemplo, que es capaz de sentar a un representante suyo en el asiento de la máxima autoridad sanitaria de la Comunidad de Madrid, en la Consejería de Sanidad, ¿verdad? Y que aparece también, qué casualidad, cuando nos fijamos en los negocios turbios de los allegados de la presidenta. Y por si este remake cutre de los sopranos fuera poco, resulta que cuando un periodista o unos periodistas se ponen a investigar y destapan parte del pastel, ustedes envían, cómo no, al matón de la pandilla. Envían a Mikey el Cogorzas a meter una cabeza de caballo entre las sábanas de los periodistas, a decirles que los va a triturar, a decirles que les va a cerrar el medio y a fabricar montajes para desacreditarlos. Ya me dirán ustedes cómo le llaman a esto.